Saludos players, tengan todos muy buenos días, hoy sábado 10 de junio del año 2023. Bueno, bienvenidos una vez más a su espacio favorito en el béisbol, como lo es este programa, la jugada de hoy con Abdía Arteaga. Bueno, ayer, una jornada no muy satisfactoria, pero sí que nos van a demostrar o nos demostraron muchas cosas que hoy se las quiero explicar y ya comienzo a compartir la pantalla para que ustedes vean cuándo una cuota tiene valor y cuándo no. Y lo importante que es jugar con cuotas de valor, ¿no? Como dicen muchos por allí, que por qué hay que tomar en tema en cuenta la cuota, ¿por qué? Porque eso es lo más importante que nosotros debemos analizar a la hora de seleccionar un juego, bien sea por Straved o en una combinación. Así que les muestro inmediatamente, le comparto la pantalla, para que ustedes vean aquí cómo una cuota tiene valor y no. Fíjense, yo ayer les dije que había seis equipos que no me gustaban porque sus cuotas no tenían valor. Y vamos a hacer el ejercicio como si lo fuésemos a jugar todos esos juegos para ganarnos 100 dólares. Y fíjense lo que pasa. El equipo de San Luis, la cuota era menos 185, muy alta. Nosotros supongamos que le jugamos 185 y nos ganamos 100. Efectivamente, el equipo ganó. Se ganaron 100 dólares allí. Luego San Diego, que también estaba menos 185. Jugamos 185, nos ganamos 100. Tampa, estaba menos 170, ganó. También nos ganamos 100. Atlanta, estaba menos 200. Perdón que aquí me faltó el menos 200. Aquí, 200, nos ganamos 100. Ah, ya llevamos 400 porque hemos acertado cuatro juegos de seis juegos. ¿Qué pasó? Que Yankee, que estaba en 170, perdió. Entonces perdemos 170 dólares. ¿Y qué pasó? Que Milwaukee, que estaba en menos 250, tuvimos que jugarle 250 y perdimos 250. Ganamos cuatro juegos. Uno, dos, tres y cuatro. Y se perdieron dos y salimos abajo 20 dólares. Ese es el problema de cuando se juegan cuotas sin valor. ¿Por qué? Porque arriesgamos mucho y al caerse dos. Y si pierden tres, bueno, hubiésemos perdido muchísimo más. Entonces, allí ustedes pueden ver por qué yo insisto tanto en el tema de la cuota de valor y sin valor. De seis equipos, ganaron cuatro y se pierde. Ahora vamos a ver las cuotas que sí tenían valor. Aquí está. Y yo se las di ayer. Toronto perdió. Y perdimos nuestro invicto porque esa era nuestra base del día. Lamentablemente perdió tres carreras por dos. Un extraordinario juego, pero no se dio. Bueno, aquí apostamos 120. No ganamos. Perdimos 120. Houston. Nos gustaba también. Estaba en 110. Menos 110. Jugamos Houston. Perdimos 110. Miami. Nos gustaba de hembra. Miami. Un extraordinario juego también. Perdió. Lo dejaron en el campo en el último inning. Houston. Nos dejaron también en el campo en el inning 14. Perdimos 100. Bueno, nos gustaba Arizona. Jugamos 135. Nos ganamos 100. Nos gustaba Vóltimo. Jugamos 180. Ganamos 100. Nos gustaba muchísimo la alta del Texas Tampa. Les dije que ese carrera en ocho carreras eran muy poquitas. Que se estaban enfrentando los dos equipos que más hacían carrera. O han hecho carrera en todo el año. En la temporada. Y bueno, hicieron 11. Aquí está. Nos ganamos 100. ¿Cuánto ganamos? 300. ¿Cuánto perdimos? 330. Dividimos. Tres ganados. Tres perdidos. Y perdimos 30 dólares. Aquí. Ganamos 4. Perdieron 2. Perdemos 20 dólares. Eso es lo que es. Jugar. Con cuotas de valor. Y cuotas sin valor. En el largo plazo. Esto. Te mata. Mueres. Pierdes todo tu capital. Ahora con nuestra estrategia. Y aquí se las voy a colocar. Cómo nosotros vamos. En lo que va de mes. Bueno. Aquí le he colocado mi estrategia. Que es la estrategia de arte. Que consiste en jugar una apuesta directa. Más una combinación de dos equipos. Y esto se los muestro. Sobre todo a la gente que está comenzando en el canal. Y también la gente que ha ingresado en la suscripción del grupo premium. Para que vean cómo es que yo aplico esta estrategia. Y el que quiera. Bueno. Le. Conmino a que. Le tome una fotito a esto. Si es posible. Para que le quede allí. Y si no. Escríbeme a mi WhatsApp. Que yo con mucho gusto. Le envío este archivito. Para que lleve su relación. Fíjense. Nosotros comenzamos el mes con un bank. De 3 mil dólares. ¿Qué pasó el día 1? Bueno. Jugamos Houston. ¿Qué ganó? ¿Cuánto le jugamos? El 5%. De nuestro stay. De 3 mil. 150 dólares. La cuota. Menos 140. ¿Cuánto ganamos? 107. Y está. 107 más 3 mil. Son 3 mil 107. Así nos fuimos también. En el día 1. Hicimos una combinación. De la baja de Minnesota. Con la baja de Miami. ¿Cuánto le jugamos? El 3% de nuestro stay. 90 dólares. Perdimos. ¿Cuánto nos quedó? 3 mil 17. Ganamos 17 dólares ese día. Luego al siguiente día. Jugamos Texas. ¿Cuánto? El 5% de los 3 mil 107. Le ganamos 150 dólares. El logro estaba ahí. Bien pelo a pelo. Ganamos. Nos ganamos 150. Y hicimos un parle de San Luis. Con Baltimore. San Luis perdió lamentablemente. Habíamos jugado el 4% de nuestro capital. Perdimos 120. Y así sucesivamente. Para no hacer esto largo. Bueno. Fíjense que íbamos hasta el día de ayer invicto con nuestra directa. Pero habíamos pegado ya varios de nuestros parles o combinadas. Como por ejemplo esta de el día jueves. El día martes también habíamos pegado una que fue esta de Arizona con Philly el día martes. Y el día también 3 de junio pegamos esta que está aquí. Entonces eso ha hecho que nosotros solamente hemos perdido las dos jugadas que hacemos diariamente solamente en el día de ayer. De 8 días que teníamos jugando, habíamos pegado 8 apuestas directas y 3 combinaciones que son estas que están aquí. Y ayer sí perdimos todo, pero fíjense ustedes que nuestro bank que comenzó con 3.000 ya va por 3.944 porque esto fue lo que apostamos. 2.706 nos vamos ganando lo que va de menos, 944 dólares. Eso significa el 35% de nuestra inversión en 11 juegos que hemos, 11 apuestas que hemos ganado y 7 apuestas que hemos perdido. No hemos empatado ninguna y tenemos hasta el momento en lo que va de menos 61% de acierto. Eso ha hecho que nosotros nos ganemos 944 dólares con un bank de 3.000 que representan el 35% en 9 días. Ahora bien, lo importante aquí no es la cantidad, no es la cantidad, lo importante aquí es que nosotros tengamos un capital X y respetemos siempre el state y la cantidad, la cantidad de porcentaje, no de dinero, sino el porcentaje que nosotros tenemos que jugar. En cada una de nuestras apuestas que no debe superar el 5% de nuestro capital y eso es progresivo porque cada día vamos teniendo más y el lo que jugamos también con respecto a la combinada. Así que hay que manejar el tema de la estrategia, hay que manejar el tema del bankroll y hay que manejar el tema del state para que esto siga siendo un negocio. Porque así como lo ven aquí, yo se los coloco nuevamente, es como nosotros llevamos todo nuestro control de cómo vamos en las apuestas deportivas. Aquí me faltó el parlay que hicimos ayer, que fue jugamos a Miami, ayer jugamos Miami, un juego que se nos cayó en el último inning y habíamos jugado también a el equipo de Arizona en la combinación, que fue el que ganó. Si metíamos este jueguito, bueno, ganábamos otra vez y no hubiésemos perdido esta cantidad, pero bueno, no se nos dio, lamentablemente perdimos ayer, pero los resultados hasta ahora siguen siendo muy, muy buenos. ¿Por qué? Porque como se lo digo aquí, nosotros no somos apostadores, nosotros somos inversionistas y siempre hemos visto esto como un negocio de inversión en el área de las apuestas deportivas, específicamente en esta materia del béisbol, que es la que yo conozco perfectamente y que yo sé que a mí no me van a ganar. No me van a ganar, nunca me van a ganar. La casa a mí nunca me van a ganar porque esta estrategia ya yo la he probado por más de 20 años y 20 años ganando. Entonces, bueno, yo los invito a que la sigan. Y eso sí, hay que tener mucha disciplina, mucha, mucha disciplina. Bueno, ya ahí les nombré los resultados que tuvimos ayer. Hoy me gustan cuatro selecciones. No les puedo decir en este momento si las voy a jugar todas, pero lo que sí les voy a decir es que, por ejemplo, el juego de Anaheim contra Seattle me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque si no se lo ganaron ayer, ayer ganó Anaheim 5 por 4, pichó Tani, pero por ellos pichó Castillo, que es el mejor pitcher que tiene. Y si no se lo ganaron ayer con Castillo, ese equipo no se va a ganar hoy. Anaheim, ¿por qué? Porque hoy picha Patrick Sandoval, pero por el otro lado va a pichar otra vez el Brian Wood, este que se lo trajeron de la AA, que el año pasado, en la última salida, le pichó a Texas Dohine y le hicieron seis carreras. ¿Por qué? Porque ese no es un pitcher que está preparado para lanzarle a un equipo de grandes ligas. Lo que es que, bueno, ellos no tienen más a más nadie y van a poner este Brian Wood otra vez. Entonces, para mí, Anaheim hoy no pierde. El otro juego que me gustan mucho es Atlanta. Me gusta Houston muchísimo, porque lo estoy viendo en este momento con una cuota más 120. Eso no puede ser. Houston es un equipo superior a Cleveland. Ayer, lamentablemente, bueno, no pudieron ganar. Jugaron 14 innings, eso era un toma y dame. Y al final, bueno, Houston ligó dos dobles en el inning 14 y los dejó en el campo. Y el otro juego que me gusta muchísimo hoy es el juego de Cincinnati, que se enfrenta a San Luis, pero este es un caso diferente al de Anaheim. ¿Por qué? Porque Cincinnati subió la semana pasada a un pitcher que se llama Andrew Abbott, que lanzó 54 innings este año en la AAA y punchó 90. Y el día que debutó, le pichó a Milwaukee, 6 innings, no le hicieron que arregle, le dieron un giro. Entonces, hoy, este pichecito ante San Luis está más 145. Bueno, esto también para mí es un amor. Puede que gane, puede que pierda, no lo sé. Pero la cuota está más 145. Eso es lo que me interesa a mí. Que me van a dar, yo pongo 100 y me van a dar 145. Entonces, allí, les repito, está el secreto de cómo nosotros hacemos nuestra estrategia y nuestras selecciones basado siempre, siempre, siempre en la cuota, que es lo más importante que hay que ver a la hora de seleccionar una apuesta. Esto no es que si tengo planta, que si puedo, que si no puedo. No, no. Esto es una cuestión de análisis de un equipo. Las probabilidades que tiene para ganar, pero también basado en la cuota. Porque, bueno, ahí ustedes vieron como ayer Milwaukee, que parecía una casa de grande que iba a ganar y no ganó. Perdió y tuve que, el que lo jugó, tuvo que sacar 250. Y el que lo jugó online, también perdió, porque lo tuvo que haber jugado, por lo menos, en 160, 170. Entonces, allí, les repito una vez más, está el secreto de este negocio. Y si usted quiere saber cómo yo voy a combinar estos juegos que le acabo de anunciar a Anaheim Atlantis, YouTube y Cincinnati, escríbanme a la suscripción, porque una hora antes del partido, sobre todo este de Anaheim, que es a las 9 de la noche, yo les voy a decir qué ha pasado, cómo lo están jugando, qué dicen Las Vegas, cómo está el Aino, si van para adelante, van para atrás, si siguen gustando. En fin, todo eso que la gente del Premium la está disfrutando muchísimo, porque es una información de mucha calidad. Así que, bueno, que tengan todos un feliz día y nos vemos mañana. Y a los del Premium, ahora les hablo. Bye, bye.